Más de 30 empresas expondrán sus productos y servicios en el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, un edificio muy singular y que se ha convertido en uno de los buques insignia de Bilbao. Seguimos ofreciéndoles más itinerarios para el Congreso ORP. Hoy hablaremos de ergonomía con el profesor e investigador José Luis Parreño del CERPIE, centro de investigación para la mejora e innovación de las empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero también con una de las moderadoras de uno de los talleres del Congreso, Bin Zhang, investigadora de este mismo centro. Y para terminar hablaremos de psicosociología de la mano de Maribel Novella, también investigadora del CERPIE. Hola, buenos días y bienvenidos a ORP News, boletín electrónico del Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Más de 30 empresas expondrán sus servicios y productos en el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna. El marco congresual en el que se celebrará el Congreso ORP, el Palacio Euskalduna, ofrece una atractiva puesta en escena para todas aquellas empresas, entidades y colectivos interesados en dar a conocer sus productos y servicios a través de su participación como expositores. En esta edición, la cifra de expositores es similar a la de ediciones anteriores. Más de 30 empresas, procedentes de diversos lugares de España y también con representación internacional, expondrán sus productos y servicios en el Palacio de Congresos y de la Música. En total, la superficie expositiva es de unos 2.000 metros cuadrados y la parte destinada a stands es aproximadamente una cuarta parte, es decir, unos 500 metros cuadrados. Eso sí, a una semana del Congreso, la ocupación es ya del 100%. Si están interesados, pueden ver la relación de expositores en la sección de stands de la página oficial del Congreso, www.orpconference.org. El Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, que acogerá el Congreso ORP, se ha convertido en uno de los buques insignia de Bilbao. Está ubicado en el centro de la ciudad, en una zona que ha protagonizado el milagro urbanístico de la espectacular transformación de Bilbao. El Palacio posee unas instalaciones que se caracterizan por tener una gran flexibilidad, con su gran variedad de salas con diferentes capacidades y configuraciones. Además, ha sido galardonado con el Apex Award, mejor centro de congresos del mundo, por la Asociación Internacional de Congresos. Y también destaca en su capítulo de restauración. Es el único palacio de congresos del mundo que cuenta con un restaurante reconocido con estrella Michelin. Además, estos últimos meses se han realizado las obras de ampliación del palacio. Constan de un nuevo espacio de más de 2.000 metros cuadrados, que dotará a la zona de una nueva imagen urbana y aprovechará las grandes posibilidades que ofrece en cuanto a accesos peatonales y de vehículos de carga. De este modo, quedará habilitado un espacio muy claro, una gran superficie que convergerá directamente con el actual hall de exposiciones. Esta nueva área será precisamente la destinada a la parte expositiva de ORP 2012, así como la que facilitará los accesos al Congreso. De hecho, ORP será de los primeros eventos en poder aprovechar las ventajas de este recién estrenado espacio de la Euskalduna. Vamos ahora con los itinerarios que podrán realizar en el Congreso ORP. José Luis Parreño nos presenta el de Ergonomía. El objetivo de este itinerario es dar a conocer las nuevas tecnologías que se pueden implementar en el ámbito de la prevención y más concretamente en la ergonomía, donde normalmente los técnicos en prevención tienen herramientas para medir y objetivar el ruido ambiental, la luz ambiental, pero todo aquello que afecta al sistema musculoesquelético se basan en la observación y en los checklists, con lo cual la información que obtienen es subjetiva con respecto al posible nivel de riesgo de sufrir una lesión musculoesquelética por parte del operario en el puesto de trabajo. Precisamente lo que más gasto conlleva a todo el sistema laboral es el absentismo y las bajas laborales por afectaciones a nivel del músculoesquelético. Por lo tanto, si la toma de decisiones se hace en base a parámetros subjetivos, evidentemente es más fácil que haya errores y no se pueda controlar esa prevención para que el operario no sufra la lesión. ¿A qué tipo de visitantes les podría interesar realizar este itinerario? Bien, aquí tiene cabida todos aquellos profesionales que se relacionan tanto con la ergonomía, con la prevención, como con la parte clínica posterior a que un trabajador ha sufrido una lesión, porque la biomecánica también aporta una valoración objetiva para hacer un seguimiento de la evolución clínica de esa lesión. Por lo tanto, desde médicos especialistas en medicina laboral, fisioterapeutas, kinesiólogos, como son los especialistas a nivel de Chile, Sudamérica o en Francia, también entrarían diseñadores industriales para que conozcan qué herramientas les pueden ayudar a que aquello que van a diseñar, pues la interacción con el operario genere menos posibilidades de lesión. Entonces, es un amplio abanico de profesionales que la información que encontrarán en este itinerario pues les puede ser de gran ayuda y de interés. Precisamente para entender más esta temática, la profesora investigadora del CERPIE, Bing Zhang, dará uno de los talleres de Meet the Expert en el Congreso ORP. Hablará del nuevo reto que tienen Europa y China y sobre todo que es necesario realizar un enfoque nuevo en la ergonomía. Zhang nos ha contado que con los años el CERPIE ha participado en la promoción de la salud laboral y prevención de riesgos. Ahora tienen el honor de invitar a expertos en la ciencia de la ergonomía procedentes de China para así fomentar la cooperación académica. Zhang espera poder establecer a largo plazo la cooperación académica y científica entre centros de investigación como el CERPIE y sus homólogos chinos para así promover la salud y la seguridad de la China y Europa. Y vamos ahora con otro itinerario de la mano de Maribel Novella, investigadora del CERPIE. Nos hablará de psicosociología aplicada. En el área de psicosociología aplicada hay diferentes factores que inciden o que pueden incidir, pueden tener repercusión en la salud y en el rendimiento de los trabajadores. En la actualidad podríamos enunciar prioritariamente dos factores de riesgo. Por un lado, aquellos que puedan estar relacionados con el entorno laboral y que puedan tener repercusión potencialmente negativa sobre esta salud de los trabajadores. En segundo lugar, en la actualidad nos podemos plantear también el envejecimiento de la población activa y cómo ello va a poder incidir en las organizaciones en los próximos años. Por todo ello, se considera que es primordial, que es interesante, poder realizar encuentros, foros, como en este Congreso Internacional, donde se puedan intercambiar datos y experiencia y consensuar metodologías válidas para poder mejorar resultados y salud, en definitiva, de los trabajadores. Y terminamos aquí. Les espero la semana que viene, que tendremos el último boletín ya antes del Congreso ORP, o sea, que tendremos las últimas novedades. Que pasen un buen día. ¡Gracias!